¿Perdón? ¿Dijiste algo? Que después de una cuidadosa y corta meditación en el baño, he llegado a la conclusión de que tengo que enseñar a los niños cómo usar la regadera. Porque Rafa inanda, ponen el agua y la dejan tirar hasta que se calienta. Y eso me rocha gas y agua ambos. No es necesario. Todo lo que hace falta es sacar un poco de agua del lavabo y de esa agua se moja uno el pelo para poder enjabonarlo y deja uno un chorrito en la regadera que permite a uno enjuagarse. Y es muy rápido y caliente porque el agua que es lavado se calienta automáticamente. Es una conversación que permitirá con niños más acerca de la eficiencia del uso del gas, porque está subiendo el peso en gas.